¿Sabías que alguno de los softwares más especializados que facilitan el trabajo de ingeniería para el diseño de líneas y redes de distribución son desarrollados en el Perú? Somos ABS ingenieros, presentes en América Latina y el mundo entero, cloneras en innovación y desarrollo de tecnología de software aplicados a la ingeniería. Así que, si eres estudiante o trabajas en el sector eléctrico acá en el Perú o en cualquier otro país, te puede interesar todo lo que tenemos en nuestro canal, entrevistas, prevenciones, charlas, webcasts donde desarrollamos en vivo temas de interés y resolvemos parte de sus dudas y comentarios. Nuestros programas son el DLTCAT que sirve para hacer los cálculos mecánicos de estructuras y conductores para líneas de distribución y transmisión, el CAMRE que es un excelente complemento del DLTCAT para todo lo que es cálculo de prestaciones estructuras, y el DLTCAT que se encarga de hacer todos los cálculos para redes y líneas de distribución. Estos tres softwares tienen una interfaz gráfica amigable e intuitiva, por eso les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.